La Pascua Rusa Empiezan a tener estos ruiditos crujiditos. Los árboles hacen fuerza en los brotes para que salgan las hojas. Y todo eso son los ruidos de primavera que yo escuché en cierto fragmento de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Ahora la Pascua como fiesta religiosa también es importante. Las mujeres empiezan a preparar el kulich, que es un pan con levadura y con especias y con fruta. Y también se prepara la Pascua, que es un postre en forma de pirámide de requesón con fruta. Y sobre ese postre escriben con fruta la J y la V que quiere decir Christos Vazcres. Jesucristo resucitó. Y lo más importante, toda la semana después del Domingo de Resurrección, saludamos, en vez de decir Drastvice, decimos Christos Vazcres. Y contestamos, Vahistinu Vazcres. En verdad, resucitó. Esta es la Pascua Rusa. Antón Pavlovich Chekhov, uno de los mejores representantes del realismo ruso. Como médico, era muy observador. Y desde los tiempos de estudiante de medicina, empieza a publicar cientos de cuentos, relatos, comedias, obras de teatro. Le trajeron una fama mundial. Poco antes de morir, pudo terminar su gran obra maestra, El jardín de los cerezos. Para cerrar dos citas de Antón Pavlovich Chekhov. Escurso pisar, es escurso сокrecer. El arte de escribir es el arte de abreviar. En el hombre todo debe ser magnífico. Y el rostro, y la ropa, y el alma, y los pensamientos. Este es Chekhov.